La tecnología y el amor no tienen límites, estos dos factores hoy hacen posible que Ricardo de 7 años reciba un trasplante de células madre de cordón umbilical en el ISTEP. El procedimiento es realmente muy corto, ahorita los doctores de la Ciudad de México van a descongelar las células que vienen a una temperatura muy baja, vienen congeladas. Se lleva a cabo el procedimiento en una campana de flujo laminar que asegura que este procedimiento sea completamente estéril. Y después nosotros ya, el niño está preparado y ponemos un medicamento para que no haya reacción, se infunde y el procedimiento dura realmente algunos minutos, o sea, no dura más de una o dos horas. Desde el año de nacido fue diagnosticado con talecemia, un defecto en la producción de hemoglobina, es decir, sus glóbulos rojos viven menos tiempo. Con ello comenzaron las complicaciones. La anemia provocaría que no pudiera desarrollarse adecuadamente. Sus abuelos, don Francisco y doña Eugenia, nos narran el duro y amargo proceso por el que atravesaron. Todos los meses había consulta obligada. Como que se ponía de malas de ver a los demás niños cómo jugaban, cómo brincaban, y él no lo podía hacer. Y hasta que el doctor lo empezó a tratar, le empezó a dar sus transfusiones, empezó él a cambiar. Ellos ven el trasplante como una esperanza. Las células madre fueron traídas desde el Hospital de la Raza después de una búsqueda de compatibilidad. Nos envió la solicitud de búsqueda acompañada de la HLA del paciente. Buscamos dentro de nuestra base de datos, donde tenemos tipificados a todos nuestros cordones, y vimos, buscamos una unidad compatible con este chiquillo. Hoy, este trasplante que realizan médicos hematólogos del ISTEP, le permitirán a Ricardo una calidad de vida como la de cualquier otra persona. Hay que estar aquí al pendiente y confiando en la mano de Dios para que salga bien. Con imágenes de Tomás Zamora, informó Paracet Puebla Noticias, Andrea Casco.